En la Casa de Gobierno de Santa Fe, se puso en marcha la solución cuando empezó a hacerse realidad el sueño de comunicación mesopotámica con el resto del país, al abrirse, en presencia de los mandatarios entrerriano y santafesino, ministros y otras autoridades, la propuesta para la construcción del túnel subpluvial entre Paraná y Santa Fe. Las firmas de los gobernadores, doctores Raúl Uranga y Carlos Silvestre Beñiz, legalizaron el importante documento. En la misma Casa de Gobierno, meses más tarde, ambos gobernadores presidieron la firma del contrato de proyecto y construcción de este primer túnel sudamericano. En la ceremonia y luego de la ida del acta correspondiente, habló un directivo de las firmas adjudicatarias, procediendo después a refrendar los documentos pertinentes, los doctores Raúl Uranga y Carlos Silvestre Beñiz, exaltando el mandatario entrerriano, la magnitud de la obra que superará, por fin, el aislamiento de la Mesopotamia argentina. ¡Gracias!